¿Cuáles son los retos? Una casa de enlace en Puerto Morelos, que es donde vivo, y mi reto es poder sumar a la mayor gente posible para ayudarles como facilitadora a obtener becas, a obtener apoyos, a gestionar esas cuestiones médicas que vimos. Ahorita toda la gente, la mayoría de la gente está sin trabajo y las enfermedades siguen, no solo es el COVID, sino que también hay gente que es diabética, gente que tiene problemas de diferentes enfermedades y también necesitan un apoyo. A través de esta casa enlace vamos a estar recibiendo donativos de toda la ciudadanía que quieran donar. Por ejemplo, tenemos un medicamento que ya no terminamos, que ya no ocupamos y que todavía está vigente, pues lo pueden donar ahí para que pueda ayudar este medicamento a otras personas. Porque lo tenemos en la casa y se nos caduca y lo tiramos. Entonces hay que ver cómo aprovechar todos estos recursos que tenemos desde la casa para ayudar a los demás. Estar recibiendo también donativos en especie de un kilo de frijol, un kilo de azúcar, leche, etcétera. Porque en todos los municipios hay necesidad y el gobierno no se da abasto para cubrir estas necesidades. Vemos que los recursos son limitados y por más que queremos hacerlo o por más que quisiéramos que el gobierno se haga cargo de todo, pues es no muy posible ayudar a todos. Y las fundaciones, las asociaciones civiles como esta son las que también ayudan a nuestra sociedad a salir adelante. Ha iniciado el camino a las elecciones 2021. ¿Quieres participar? Pues hasta ahorita no lo tengo pensado. Ya después de lo del año pasado que participamos ya, tuve varias experiencias buenas, malas también. Todo es un aprendizaje. Ahorita estoy enfocada en establecer esta casa de apoyo. No tengo intenciones de nada por el momento. Me han estado llamando para sumarme a proyectos para el 2021, pero hasta ahorita no he aceptado. Yo creo que primero tengo que enfocarme en hacer este proyecto que tengo, que va a ser de manera permanente en Puerto Morelos. Y ya después, más adelante, en otros años, pues ya veremos.